Hola corazón, hoy vamos a averiguar si esa personita que tienes en tu alma, tu llama gemela, persona especial, tu amiguito, tu amiguito, tiene los mismos sentimientos que tú. Wow, mira, aquí puede haber un par de problemitas en la área emocional. Puede ser que tú tengas un sentimiento de amor y esta personita tenga un sentimiento de aprecio, de cariño, de empatía. Es decir, no están emocionalmente en la misma altura. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo, porque hay un obstáculo, porque uno de ustedes, o sea que esta personita no tiene todavía la capacidad de ver las cosas con un punto de vista más claro. Dale un poquito de tiempo para que esta persona reconozca sus verdaderos sentimientos hacia ti. Dale un tiempecito, pero sí se va a recuperar. ¿Por qué? Porque al cabo de un tiempo se va a dar cuenta de la importancia que tienes en su vida. Pero ahorita mismo es como que necesita ordenar cosas internas, cosas externas, cosas emocionales para darse cuenta el gran amor o la gran amistad, el gran cariño, aprecio, valor que tienes en su vida. Ya lo sabe, pero fuera de eso que se dé cuenta el amor que de verdad tú le estás entregando o brindando. Dale un poquito de tiempo, pero se va a dar cuenta al cabo de que solucione un par de asuntos externos e internos. Te dejo un beso, muchas gracias, no dudes del amor, confía en el amor y dale espacio a esta personita para que se reencuentre con él o con ella misma para poder como que acercarse a ti, ¿vale? Lo va a hacer, no te preocupes, dale tiempo. Un besito, bye.